Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Zyker Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno, para empezar el vídeo, gente, quería deciros que, bueno, me veis con la camiseta del Barça y diréis ¿Qué coño hace? ¿Qué lolo con la camiseta del Barça? ¿Qué está pasando? Bueno, hoy justo, ¿vale? Me voy a ver el partido de Champions contra el Victoria, que me han invitado a verlo Así que, bueno, a ver si gana el Barça, ¿no? ¡Visca el Barça! En fin, seguimos con el vídeo Hoy os traigo, gente, una racha de 10 victorias seguidas en el modo de juego de Superbola Como ya sabéis, es el modo que más odio del juego, me da asco, la verdad, es horrible Pero me he hecho una racha de 10, bueno, quería subirla al canal, así que por aquí está Dejar un like, gente, en el vídeo, suscribiros al canal Y también podéis ir al canal secundario de MrCreoro10 Shorts Donde subo todos los shorts, tiktoks y todos los mejores clips que me hago en los directos por ahí Así que podéis ir por allá y seguirme por allá también Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Mañana sale solo lava, creo Lo malo es que mañana voy a ver el Barça en el Camp Nou El partido de Champions, entonces... Mañana tampoco voy a poder viciar mucho Haré directos un poco por la tarde, pronto Y ya, porque me iré a... Para anoche a ver el partido Vale Si hubiese tirado la bola ahí, era una locura, ¿eh? Hacía una triple kill eso Ok Dos muertos Ah, vale Otros dos muertos por ahí Hola, bro ¿Qué tal? Ojo O sea, ¿cómo se han salvado esos? What the fuck Esa es buena Vale Queda uno Vale No, pero ven Bro, ven Ven What What the fuck Ahí, muy bien Vale, ahora mira No, pero agárrame, ¿eh? Ay, qué asco No quiere agarrar Qué pesado Ay, qué pereza La gente va de puto lado, tío En serio, tío Eso es la rueta de tu canal Pues básicamente Todas las subs del canal Tienen premio Son juegos de Steam Depende del premio que te toque Pues es un juego mejor O un juego peor Bruja no sale No, es que no salga Es que no está en el juego Flota-flota es el de Bueno, flota-flota es el de El de hacer la puntuación En 25 puntos En el aire, ¿sabes? Luego está el del foco También han quitado, creo El del foco no está, ¿no? Hace que no juego Se aprueba 8 años Es que quita la bola Para que no sepa tirarlas ¿Sabes? Casi Tío, podrilo Es que eres bobo O sea, es que no tienes Otra palabra Vale Nos lo matamos a ese Vale Queda uno Se muere Muérete Adiós Sí Voy a partida Dos seguidas, Chad Madre mía Pero ¿quiénes somos? Es mucho más fácil Ganar partidas En el modo de Superbola Que en la final de Superbola En el show principal Ala, qué guay La celebración Está guapo ¿Cuál es tu juego favorito De Switch? A ver De Switch De Switch Te voy a decir de Nintendo En general, ¿vale? En Nintendo Tengo dos sagas favoritas Primera, Castlevania Segunda, Profesor Layton Esas son mis dos sagas Favoritas de Nintendo No voy a poder jugar No voy a poder lanzar Y una bola Hasta que muera A chuparla Ya está Ya puedo jugar Uno menos El cuadrilo del fondo Ese es bueno ese Ese sabía esquivarla La bola Vale El de la izquierda muerto Creo que Tengo que matar Al Al que tiene el alien En la cabeza Creo Sí Ese es el bueno Esa es buena Ay, qué pena Ha chocado con la otra bola Tío Esa es buena Vale, afuera Me queda la Among Us Ok, bien No muere Esa es buena Y es Buena partida Bueno, por racha de tres En Superbola Ni tan mal ¿Dónde va a ser el evento En Almería? Es en Roquetas de Mar Y es El evento se llama Ever Games Por si queréis buscarlo Y tal Proqueta Peñita Gutiérrez La verdad es que no Peñido Fernández ¿Por qué hay cuatro personas Agarrando? Casi Pero ¿Qué? ¿Cómo se ha salvado ese? Qué falso Vale Cocodrilo Casi lo mato Esa es buena Ojo Joder No ha muerto nadie De los tres, tío Le he dado a los tres Y no ha muerto ninguno Hostia Cuidado esa Vale Estamos bien No me No doy esa Casi mato al de rojo Esa es buena esa bola Uno muerto Falta uno A ver Lo hacemos a empujones No quiere Joder La gente no quiere Agarrones, tío En este mapa No le gustan los agarrones A la gente El tío se va a caer solo Si sigue así Bro Un abrazo Nada, tío La gente no agarra, tío En este modo Está buena Ay Es que Tío Cuatro Racha de cuatro What a fuck Lo paro de ganar En esta mierda De modo What a fuck ¿Cuánto llevo de stream? 39 minutos Cuatro wins Y he perdido una Hostia Qué puta locura, ¿no? Se pueden ganar un montón de partidas En este modo Es que Me gustaría que se anunciase La temporada nueva Porque quiero hacer un sorteo De pases de temporada O lo que es equivalente A mil aluviones ¿Sabéis? En plan Quiero sortear Packs de mil aluviones No sé si sortearé Diez packs O algo así En plan Cien euros O no sé Estad atentos Próximamente Próximamente habrá un sorteo Lo diré por todo sitio Por Instagram Por Twitter Por YouTube Por Twitch O sea Aunque estéis atentos al canal Ya Bueno Pues he matado a uno Con esa bola No son mil Son 950 Ya, pero yo no puedo regalar 950 Te puedo regalar mil O sea El pack de la tienda Son mil No 950 O sea Del fondo Muerto No Ah, casi, tío Era buena Otra vez al fondo Vale Cocodrilo muerto Uno menos Esa bola No lo mato a ese No van de caer bolas aquí Voy a cambiarme de lado Voy a ir aquí Con este tío Hostia A ver La floreza Casi lo mato Voy a ir aquí Vale No son malos estos Tirando bolas Vale Se ha muerto solo ese Ok Ay, ay O mato a uno ya O F Porque me están tirando bolas Vale Ese muerto Hola Venga ya Vale Ese está muerto Ok Vale Vale Se ha de tirar la de este ¿No quieres agarrarme tampoco tú? Ok Me está ganando la garra El tío este No sé por qué me ha soltado Me hubiesen matado ahí ya Uf Qué cerca GG's Buena partida La racha es 5 gente Vale A ver ¿A quién podemos matar? Al fondo Vale Uno menos Bien Vale Ya, ya Al fondo Ya, al fondo Ya, al fondo Esa es buena Esa es buena Vale Uno menos Pillamos esto Tiramos la bola Ahí Esa es buena Esos dos No han muerto de milagro Uy, esa bola es buena Vale Los dos muertos Los de ahí Otro muerto Por aquí Vale A ver si puedo matar a A ver si puedo hacer una doble Ahí El de negro muerto Esto no me empuja Tenemos que matar al plátano El plátano creo que es el más bueno De los dos Plátano Plátano Eso No era mala El plátano no es malo tirando Vale Un plátano fuera Y me queda el de verde Hasta luego Que va bien Adiós Vale Racha es 6 gente Buena partida Estoy totalmente loco No sé qué me pasa Vale Samuel Gaming Vean 4 solo Esa bola es buena Vale Uno muerto Ese fuera Buena bola Uy, uy, tío Vale Pues nada Buah, ojalá hubiesen muerto los dos O sea, que más le tira la bola Lo mato XD, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo lo empujo tanto? Racha es 7 Buena partida Jeez Pero Mi casa es increíble El Minecraft Algún día os desearé la casa Que estoy haciendo en Minecraft En un server Ya veréis Muerto uno solo De momento Otro más Por ahí Vale Otro más Son 3 Esa bola es buena también Platano también fuera 2 menos Vale Esa bola es buena también También fuera Falta 1 Y esa bola Ay, qué pena Margarita Vale Jijis Racha de 8 Bro, estoy totalmente loco de la cabeza No sé qué me pasa Es una serie a medias Tengo la serie de ganando con todas las skins de Fall Guys Pero ¿Sabéis qué pasa? Que es una serie que es tan larga Que me gustaría subir vídeo diario Pero tampoco me gustaría subir dos vídeos diarios ¿Sabéis? O sea, me gustaría subir Realmente me gustaría tener otra plataforma Otra plataforma para subir la serie de ganando con todas las skins de Fall Guys Un vídeo cada día Y al canal principal de YouTube Subir vídeos diferentes ¿Sabéis? Y en la otra plataforma subir pues esa serie Eso estaría bien eso Subo dos vídeos diarios Uno en YouTube y otro en otro sitio No sé A ver si algún día Encuentro algún sitio Para subir una segunda serie Es un poco pesado ese A ver si lo mato Hala, voy a chuparla Qué asco doy No muero, el milagro ese Esa bola es buena Vale Ahí no lo mato Esa bola sí que es buena Vale Ahí no Así muero por saltar, tío Mierda No llega Esa bola es buena Doble kill Y Estoy loco, gente O sea, no tiene sentido el día de hoy Racha de nueve O sea, estoy completamente borracho hoy No sé qué pasa, tío O sea, casi 100% seguro Día 13, nueva temporada Y ahora os explico el por qué O sea, tengo un motivo por el cual decirlo El día O sea, a partir del día El día 13 Es el último día que hay modos de juego Así que probablemente El día 13 sea Salga nueva temporada Eh, ya han muerto dos Joder Vale, a ver si matamos a más gente Esos dos, eh Esos dos Ojo Ah, ya he rebotado En la mierda rosa, coño Ah, vale Perfecto Hostia, buena doble bola, tú Mucha bola Hasta luego, plátano Buena suerte Sobrehíber helado No ha muerto nadie ahí Cuidado Vale Esta bola es buena Ay, no ha explotado Ok Esta bola es buena Matamos al rojo Vale No son malos tirando bolas estos, eh Ay, ¿por qué? A veces salto y como que no lanza la bola Es raro Qué buena O sea, ese tío es muy bueno tirando bolas, eh Ay, 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 que se cae solo Racha de 10 victorias en Superbola Volando Vale, mírate esto, gente A continuación, atentos Os voy a enseñar algo interesante En el calendario de modos de juego Siempre suelen salir los cinco siguientes Que salen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy ha salido Superbola Y no se ha actualizado a un quinto modo ¿Me explico? Mirad Lo voy a poner O sea, ahora mismo están estos cinco modos activos Y los siguientes son estos, cuatro Pero no hay un quinto Y los últimos terminan Mira Lava escaladora sale mañana Y termina el día nueve Este que es el evento final de temporada Satellite Repair Mission Sale el día ocho Y termina el día trece Luego la jungla Sale el día nueve Y termina el día once Y el último modo Empieza el día once Y también termina el día trece O sea, hay dos modos Estos dos Terminan el día trece los dos Por lo que Supongo O sea, a partir del día trece Ya no hay modos nuevos ¿Sabéis? O sea, a partir del día trece A las once de la mañana Este modo se va Y no hay modos Entonces supongo que será nueva temporada Ahí A ver, la cosa es Para comprobar esto Para comprobar esto Mañana cuando Cuando este modo de juego Cuando el modo de lava Se ponga aquí en la zona verde Si no se pone ningún modo de juego más Y se quedan solamente estos tres modos Sabremos casi cien por cien seguro Que la temporada es el día trece ¿Sabéis? También puede pasar que alarguen El modo este Más días El satélite Repair Mission ¿Sabéis? El final de temporada Que en vez de terminar el trece Termine el catorce O el quince No sé Pueden hacer muchas cosas ¿No? Pero bueno En principio Por lo que pone ahí A partir del día trece Ya no hay modos de juego Así que Habrá nueva temporada ¡Suscríbete al canal!